Por amor lo hacemos todo Por amor llegamos a la locura Por amor perdemos los sentidos Por amor la música es segura A veces libero mi alma Y dejo que se encienda el amor Su belleza a veces me hace temor Y en esos momentos no paro de amar A veces mi canto es poesía Y la escribo buscando fantasía Y después la convierto en melodía Pienso en ella y la amo cada día Por amor lo hacemos todo Por amor llegamos a la locura Por amor perdemos los sentidos Por amor la música es ternura Si eso no termina A veces libero mi corazón Y le dejo que fague a su manera Al final del camino otro espera Es el corazón de mi compañera Cuando tengo el buena en mi cabeza Lo combino con unos chorros de tinta Lo mezclo en un cóctel de locura Y lo grabo y lo comparto A voz de altura A veces libero mi alma Y dejo que se encienda en el amor Su belleza a veces me hace temblar Y en esos momentos no paro de amar Por amor lo hacemos todo Por amor llegamos a la locura Por amor la música es ternura Si solo ternura Y dejo que se encienda en el amor